Y eso nos lo podemos llevar no solo a la seducción de pareja, ¿no? Sino a nivel de sociedades, de negocios. Oye, la neta, soy así, güey. Exacto. Te ahorras todo ese ir y venir, güey. Todas esas sorpresas. ¡Qué placer, señoras y señores! ¡Qué placer estar acá disfrutando un matecito y teniendo la oportunidad de conversar con un grande que van a conocer a continuación! Mi querido Samer, desde Monterrey para el mundo. ¡Va, no! ¡Sos veracruzano! Hermano, un honor estar aquí, maestro Matías Laca, desde la tierra de Uruguay, siempre con el mate en mano. Les cuento que a Samer lo conocí en una conferencia hace mucho tiempo. Sí, cierto. En aquel momento hubo una conferencia de Carlos Muñoz de marketing, o no sé qué era. Y el hombre dio una charla sobre marketing. Y a mí me llamó muchísimo la atención, como muy bien preparada, muy bien estructurada. Y a partir de ahí nos empezamos a conocer y empezamos a platicar y nos empezó a llevar bien. Y al día de hoy hasta estamos colaborando en algún proyecto que pronto se enterarán, ojalá. Pero la cuestión es que yo noté un par de características tuyas que son raras, hermano. Y acá es donde te quiero empezar a preguntar. ¿Sos una persona creativa? O sea, tenés como toda esta capacidad como de creatividad y de diseño. Bueno, para los que no lo conozcan, es cofundador de The Net y de Real Start y otros proyectos por ahí que realmente la están rompiendo al día de hoy. Pero también sos una persona hiperestructurada a la verga. Es como que tengo los dos extremos de Pareto. Es como la persona muy creativa, muy... Es como con esa parte visual, muy capaz de traducir en imágenes. Muy buen storyteller. Pero además de eso, una persona suficientemente estructurada como para poder dirigir negocios y correrlos y llevarlos a un punto realmente de muchísimo éxito y reconocimiento. Y eso es una combinación muy rara, hermano. Sí, definitivamente mi background es que soy creativo, soy disperso, soy flojo, soy... ¿Cómo has visto? No podemos estar hablando de fútbol y nos vamos a hablar del mate y soy preguntón por naturaleza y puedo perderme mucho. Pero me hice consciente de esta necesidad de fortalecer el otro lado. Fue de que, a ver, necesito aprender de negocios. Que no puedo andar por la vida de aquí para allá y a ver qué sale, ¿no? Yo creo que el concepto es que he estado consciente de algunas de mis debilidades. Necesito encontrar cuáles más me faltan, fortalecer, pero al menos las que he descubierto de que esta es mi pata de palo. Necesito aprender y desarrollar fortalezas en esas partes. ¿Qué piensas? Me parece súper interesante, sobre todo porque es que hablaste de dos cosas que para mí son extremadamente claves. Número uno, de hecho, es uno de los capítulos de un libro que estoy leyendo ahora y aprovecho a recomendarte lo que se llama Tus próximos 5 Jugadas o Your Next 5 Moves. De estrategia, ¿no? Sí. De Patrick B. Davis. Está bueno. Decía, uno de los puntos realmente importantes para poder ser un empresario exitoso o alguien con cierto liderazgo y cierta dominancia en terrenos de competencia que le interesan es tener muchísimo autoconocimiento. Self-awareness. El autoconocimiento muchas veces, ah, ¿en qué soy bueno? Ay, sí, tirarme flores, ¿no? Como, ah, soy una verga en esto y soy buenísimo en esto. No, las pelotas. El autoconocimiento real es saber en qué sos malo. Y dentro de lo que sos malo, en qué sería preciso trabajar y en qué ni siquiera le tendrías que prestar atención y tratar de delegarlo o acompañarte de otra persona o algo por el estilo. Pero creo que vos, por lo que me estás hablando, tuviste como esta capacidad de verte al espejo y decir, che, tengo mucho talento para todo esto, pero acá tengo un área de oportunidad bien grande para desarrollarme y para mejorar. Y el no hacer la vista hacia el costado como diciendo, ah, no pasa nada si no desarrollo esto y poner los huevos sobre la mesa y decir, voy a aprender esto y voy a desarrollar esta parte. Creo que es extremadamente clave porque ahí es donde llegas a ese balance que de vuelta a mí me parece muy, muy raro. A mí me encanta analizar gente. Lo estoy haciendo todo el tiempo hasta inconscientemente. Aunque no quiera hacerlo, lo estoy haciendo. Y me he dado cuenta de que la gente que es muy creativa y es súper talentosa desde la parte de su creatividad, tiende a flaquear muchísimo del otro lado y se les hace muy difícil. Y cuando te conocí a ti dije, ah, mira, es como es creativo, genial. Y después vi la otra parte y de repente nos das una charla de negocios y de estructura de lanzamientos y que esto y que lo otro. Y yo digo, ay, hijo de puta, esta sí no la tenía. Tengo que darle el crédito y el honor a mi maestro y amigo Andrés Jorge González. A él lo conocimos por ahí en el 2014, 2015. Él es un escritor premiado. Fue director editorial de revistas como la revista Selecciones, como Nat Geo en español. Y él nos vino a enseñar, a mí, a mi hermano, a mi equipo, a nuestros socios, sobre el tema del storytelling. Y ahí fue donde me cayó el 20. ¿Qué es este 20? Que básicamente las historias han sido un vehículo o son un vehículo que transporta un mensaje que va a hacer que la otra persona crezca. Pero ese mensaje conmueve, te hace consciente de algo. Entre más dramático sea ese mensaje, más se le va a pegar a la gente. Entonces, ya cuando hacemos una mirada antropológica, lo habla el Yuval Noah Harari en el libro de Sapiens y demás, como cuando el hombre descubre o crea el lenguaje, nos fuimos creando imágenes, nos fuimos creando mitos, nos fuimos contando historias sobre lo que íbamos aprendiendo, lo que íbamos descubriendo, de tal forma que si queríamos contarnos algo verdaderamente importante, no lo hacemos o no lo hemos hecho de una forma académica, sino a través de historias. No tienen que ser cosas largas. Pero, ¿qué elementos tiene? Uno, un mensaje clave, un mensaje relevante que debemos transferirle a la otra persona para que ésta crezca, para que se ahorren nuestros tropiezos. Y eso debe estar envuelto en tres grandes pilares. Uno, debe haber un reto, que es esto. Todas las historias parten de un reto, de que Matías estaba entrenando muy bien hasta que se le cayó, o se cayó al piso y entonces se tenía que levantar. Entonces, cuando inicia el reto en una historia, en un relato, ahí es donde nos atrapan. Las novelas, Netflix, vemos las películas, todo va bien, hasta que está en problemas el héroe y tiene que resolver algo y nos empezamos a emocionar y el cerebro empieza a liberar una cosa que se llama el cortisol, que es algo que está relacionado a la angustia, pero a la tensión, al estrés. Y es donde pelamos los ojos de, ¿qué va a pasar con Matías? A partir de ahí viene una segunda etapa que es el estrógolo, las dificultades que vive el personaje o los personajes. Y entre más dificultades tenga, más atractivas la historia. Si te das cuenta, las películas que han trascendido, las series, los libros, tienen ese componente. Y finalmente debe haber una resolución. Ya que se pasó el reto, las dificultades, debe haber una resolución en que el héroe vence al villano o si es una tragedia, es al revés y se libera el mensaje. A veces ese mensaje es explícito o a veces, como tú lo haces mucho, dejas el balón ahí en la otra persona para que él termine de meter el gol, no para que la reflexión venga en la otra persona. Y finalmente es así como transferimos un mensaje, un mensaje padre, como ligándolo a temas de seducción o al tema de amistad, de negocios. Es una forma en que también abrimos nuestro corazón a una persona contándoles nuestra historia o nuestras historias. ¿Qué sentís que te ha permitido lograr ese nivel de vinculación que es tan importante para los hombres hoy en día? Creo que es, lo acabas de decir, el tema de la vulnerabilidad. Brené Brown habla de eso en sus libros, en sus TED Talks, de que básicamente las personas que nos mostramos vulnerables, sí nos van a romper el corazón, sí nos van a mandar a volar, sí nos van a despreciar. Pero estadísticamente las personas que andamos con el corazón en la mano, estadísticamente, o sea, con números, vamos a ser más felices, vamos a generar más relaciones. ¿Por qué? Porque las personas que no sacan nunca su corazón no van a generar nada. Sí, no los van a batear, no los van... Yo creo que el momento en que entendemos eso, Matías, y también viene ligado a un tema de la aceptación, ¿no? De que, oye, iris guariris, esto es lo que soy, güey. Esto es lo que hay. Güey, y tenemos muy poco tiempo en la vida como para andarla cagando, ¿no, Matías? De que, güey, así soy, güey. Digo, mamadas, hago esto, pero también sé hacer esto, 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 y aquí estoy, güey. Yo creo que el día en que hemos entendido eso, en que entendamos eso, que nos demos esa oportunidad, tanto en temas de pareja, en temas de amigos, de relaciones, de networking, de negocios, de que, oye, ir, ser el primero, ¿no? Que, oye, ¿y tú qué onda que haces? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? De que, te pareces a Luis Suárez, y todo el mundo me dice eso. Yo, ja, 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 güey, y nos vamos a cotorrear. Pero, pues, hay razas que no hace eso, güey. De que, no, ¿cómo le voy a hablar a Matías? Si yo soy don chingón, güey. De que, ¿cómo? Si yo soy el speaker, ¿no? Que, güey, tranquilo, güey. O sea, un tema de aceptación, un tema de mostrarnos, de vernos vulnerables. Y, sobre todo, Matías, de hacerlo, yo creo que de una forma genuina, ¿no? O sea, gente como tú, como yo, como nuestros amigos, sí estamos buscando de una forma natural el beneficio del otro. Ajá. Porque esa es una de nuestras labores como seres humanos. Ajá. Es que hemos encontrado posiblemente que, que realmente hay una gran recompensa en procurar el bien del otro. O sea, el cómo te sentís después, el vínculo y la relación que generas. Yo, al día de hoy, he tomado la siguiente decisión. Y, también me gustaría que me, que me dieras tu opinión al respecto, quizá. Pero, he empezado a filtrar muchísimo el tipo de personas con las que me relaciono. Y, he elegido conscientemente decir, che, hay personas que realmente no siento que cuadren en mi vida al día de hoy. y, sin ningún tipo de, ¿cuál sería la palabra? Es como sin querer ser ofensivo, ni mucho menos, pero, es como trato de mantener cierta distancia y empiezo a percatarme de que existen, de repente, otro tipo de personas con, quizás, otros valores, quizás, otros principios, quizás, otra forma de ver la vida. Que, de repente, cuando uno habla con ellos, uno se siente expandido. Y, una de las cosas que siento que a mí me ha hecho mejor es aprender a filtrar como esta parte de las relaciones y ver quién sí, quién no y hasta dónde. Porque, porque si no, el mundo te consume. Sobre todo cuando empiezas a crecer como persona, como marca, como empresa. Es como que, verga, más, más gente quiere, ¿no? Y uno se tiene que volver como, sí, exacto. Tiene que decir, hey, calm the fuck down. Vamos a ver qué pasa, vamos a poner filtros. Porque, a partir de ahí, podemos, de cierta forma, no frustrar como el momentum y el impulso, como agarrándonos anclas que pueden venir en forma de personas, a veces, que hacen el camino más difícil. Sí, y son mensajes que se tienen que decir, güey. Me acuerdo mucho, el primero que le escuché, eso fue a Gary V. Él lo dice en inglés, de que audita tu círculo cercano. Checa quiénes son las personas que te están más cerca. Y habla de auditar, de que, pues, revisar, ¿no? Oye, me está aportando, no me está aportando. Les estoy aportando, no estoy aportando. Quiénes deberían estar sentados en esa mesa íntima de tus relaciones. La famosa frase, ¿no? De que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Hubo un estudioso de apellido Dunbar que llegó a un número, que se le conoce como el número de Dunbar, que él dice que no aguantamos más de 150 relaciones cercanas. Por un tema de la capacidad del cerebro, de que así es, güey. O sea, no es un tema esotérico. No, no, no es un tema de que el cerebro, o sea, no aguanta que te relaciones de una forma cercana con más de 150 personas. Entonces, hay que ser conscientes que tenemos un teatro con 150 butacas. ¿Quiénes vas a dejar ahí, güey? Es como hay momentos en donde tenemos que partir por lados distintos y eso está bien. Entonces, no tengan miedo a desprenderse de personas que independientemente, nadie está diciendo son buenas, malas, equis. Es que simplemente, de repente, no comparten el camino que uno está queriendo continuar porque al final uno termina desviándose de su camino. Y este es un gravísimo error a largo plazo, a mi consideración. Sí, el mismo Borges decía que él hablaba de la diferencia entre una relación de amor y una amistad. Y dice, la relación de amor, de pareja, ¿no? Está llena de obsesiones, de estrés, ¿no? De nervios. Y exige una frecuencia. En cambio, la amistad no. ¿Qué es esto? Tú puedes ahorita marcarle a un amigo de la infancia y hace cuenta que lo viste ayer, güey. Si no hay un estrés de, eh, Matías, pinche Matías, no me has marcado, güey. O sea, se entiende que seguimos siendo, tenemos el mismo cariño, el mismo respeto, pero pues cada quien ahorita anda en su pedo, güey. Se sobreentiende, ¿no, Matías? Ese es un verdadero amigo, ¿no? Ajá, exacto. Y que, oye, pues ahorita no coincidimos porque ando haciendo business, güey, y ando haciendo, pero si nos vemos mañana, güey, eres el de toda la vida, güey. Pero a veces las relaciones, no, no, eh, Matías, ahí sí, Matías, ¿por qué no me has hablado? Y empieza el desmadre. Y no respondiste un mensaje y al otro día, ¿por qué no me contestaste? Y que no sé qué. Subiste una historia a tal hora y no me respondiste. Y no me invitaste. Empieza el desmadre. Su puta madre. Hermano, qué gusto, qué placer tenerte acá, qué buena conversación. Creo que seguramente dé pa' un segundo round en otro momento. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu carisma, por tu energía, por tu información. Sobre todo. Y espero, bueno, nos vemos seguido, pero espero poder traerte a una filosofada por acá también la próxima, en un próximo episodio. Me encantaría que nos comentaras dónde la gente se puede informar de lo que haces, tus redes sociales y demás, para que por ahí te puedan seguir y estar más en contacto con tu contenido. Que sé que es muy bueno, a los que les encanta leer, Summer está todo el tiempo publicando libros que están súper interesantes. Yo compro libros en función de las historias que veo de Summer. Así que sí es un gran, un gran, gran influencer sobre literatura y marketing que pueden empezar a seguir. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Summer con Z en todos lados. Hablo sobre temas de creatividad, de emprendimiento, de libros y demás. y yo creo que al final del día, así como tú, Matías, de cada quien, no sé, hemos adoptado una misión de transferir ideas, conocimiento, energía a un sector. Este es como el pedacito de espacio-tiempo que nos corresponde pues que hacerlo mejor, ¿no? Para que a su vez eso se lleve a más gente, a más personas. Este, gracias, digo, felicidades. Desde que conozco a Matías se lo dijo, oye, qué chido que alguien esté hablando de lo que está hablando Matías y haciéndolo bien porque eres un vato estudiado, no eres un vato improvisado. Y en un, yo que estudié ingeniería, este, conozco, ¿no? Y muchos que necesitan, necesitamos como hombres ese tipo de mensajes que nos lo digan tal cual es, güey. Porque ya lo, cuando a los 20, pues, pero ya 30, 40, 50 y no has agarrado el pedo, güey. Por favor, es bueno, digo, te lo dije entonces y te lo celebro y te felicito ahora por ese mensaje porque lo haces de una forma seria y preparada, güey, sobre todo. Gracias por la oportunidad, gracias a quien nos está escuchando, viendo, y si esto fue valioso que lo compartan con alguien más, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.